Todo este trabajo, os podéis imaginar que lo lógico es que se desarrolle en un tiempo bastante pausado, he tenido conversaciones directamente con la desarrolladora y la productora para que quede muy claro que es exactamente lo que quieren hacer. Antes os he dicho que estábamos enviando melds conforme dibujábamos. Y es que fue así, fue una locura, fue un desarrollo prácticamente en un par de meses todo el tema de concepts y nos llegaba información y dibujábamos. Y era continuo, no teníamos prácticamente tiempo ni trabajar en texturas. Nos dijeron que pasásemos de hacer de desarrollo de concept muy elaborado porque luego tampoco lo podrían representar. Todo lo que dibujásemos nosotros, ellos tendrían que hacerlo a través de polígonos planos, falseando el efecto de tres dimensiones porque no podrían crear esos elementos en 3D. Y recupero los que tengáis un poco de conocimiento de 3D. Todo lo que era el fondo era una imagen plana desarrollada en Photoshop y pegada en un polígono muy pequeñito para que ocupase el mínimo espacio. Tenemos aquí un poco de la factoría, que era uno de los escenarios más interesantes. El Golden Globes, que era una zona de gimnasio de calle, la zona del perro policía. Eran todas aproximaciones muy, muy, muy rápidas. Telefonazo, necesitamos tal. Lo enviábamos. Sí, no, ok, pasa otro. O mail. Necesitamos la jungla. Llegaban cuatro dibujos, cuatro bocetos rápidos en blanco y negro de la jungla. Ok, pásanos las imágenes a color. Se hacía un coloreado súper rápido y se volvía a reenviar. Una imagen en la serie de lo que había, una pelea encima de un tejado de Las Vegas, en la que no podíamos representar nada que se tuviese que luego hacer en polígono. No, simplemente teníamos que jugar con los efectos de iluminación, cuáles serían los efectos que contrastados contra el negro funcionasen y nos dice la impresión de estar ahí, en un tejado de Las Vegas, con el ring peleándose. En cada escenario, además, teníamos que hacer pequeños bocetos de cuáles serían los personajes que podrían aparecer en cada uno de ellos, en esos escenarios. Esta era la pelea en el bosque, que era uno de los primeros escenarios, muy en plan la aldea del Arce, era de los más complejos al principio, luego tuvimos que reducirlo todo, con el ring en medio, siempre, y a partir de ahí intentar desarrollar un escenario que luego se pudiese falsear con esos cuatro polígonos plenos alrededor de la imagen. Esa sería la vista superior, en el que teníamos un poco el mapeado para luego hacer la base del suelo en tres dimensiones y saber qué elementos teníamos que representar en cada una de las zonas para dar el efecto de profundidad. Se optó por una forma de octógono y luego nos iban pidiendo distintos elementos que creíamos que podían encajar bien y que se pudiesen representar de la manera más sencilla en un polígono plano. Aquí todo el escenario está desarrollado para luego bajarlo de resolución y utilizarlo como fondo de todo el escenario. Y diseños de distintos personajes. Estos eran los de la pantalla de Asia, los personajes que estaban de público en el fondo. Este es el escenario de Asia, basado en un típico templo centavista. Lo más importante aquí, si os fijáis, no era tanto el darles un acabado muy directo, sino que esto le llegaba al modelador, con esto trabajaban sobre todo en las paletas de color y con eso se intentaba dar la sensación de identidad a cada uno de los escenarios. Lo mismo que pasa con los personajes. Es muy importante cuando trabajamos en videojuegos el buscar la identidad, el que cada fase tenga su gama de color, que cada personaje tenga su marca distintiva. Eso es lo que va a hacer que el jugador de verdad sienta una cierta familiaridad con una serie de elementos a la vez que se van repitiendo. Si llegamos a la cuarta fase, y es la de hielo, vamos a trabajar con gamas tonales que se adecúen a esa fase. Eso se lleva haciendo ya decenas de años en todo el trabajo que se hace para desarrollo de videojuegos. Más ejemplos de los elementos que podían salir, de cómo podría quedar el efecto del polígono plano y los diferentes símbolos que aparecían en los pabellones estos. Más elementos de figura que luego en realidad no estaban modelados, simplemente se enganchaban como polígono plano. Y esta era la fase de hielo, que nos pidieron también los mismos elementos que pudiesen salir, elementos que pudiesen aparecer en el escenario a modo de back. Yo os digo, cada día era una llamada y cada día era intentar enviar el máximo de ilustraciones sobre ese escenario en concreto o sobre ese personaje. Siempre manteniendo la misma estética que fuese acorde con el diseño de personajes. La villa del pueblo nevado, los castilleros y la granja. Fijaos que es prácticamente lo mismo. Lo que cambia más es la gama tonal. Es lo que le daba una señal de identidad a cada uno de los escenarios. El gimnasio era donde se hacía todo el tema de dirección de personaje y el primer training. Y más personajes de estas es que se dan para la fase de hielo. La mesa superior. Bueno, esto es un poco lo que hay. Gracias. Gracias. Gracias.